Bienvenidos una vez más a Descapi, estamos en el día 8 y bueno ya habéis visto ya conseguí lo más importante que es el uniforme de soldado así que voy a aprovechar bastante hoy como sabéis para seguir poniendo pósters y haciendo agujeritos así chorizando en todo lo que pueda, vamos a coger esto aquí no me hace falta nada y de aquí un mechero, pero el pegamento no, vamos a pillar esto y bueno recordar que subí bastante la fuerza, voy a seguir subiéndola hoy, voy corriendo que no se enfade la policía a ver, el pegamento, esto no quiere nada bueno toma esto para ti hay que subir como digo la amistad y bueno esto se ha acabado así que vamos a ir a ver qué en los diferentes sitios de por aquí está escrito vacío, aquí tenemos la bolsa de basura, esto no lo dije porque lo descubrí hace poquito, esto fuera a Murdock lo descubrí en el capítulo no subido, capítulo que no existe hay que me va a pillar esto guardia, pillamos esto, no me cae nada más uy, bailan, bailan, bailan casi me pilla, esto se lo vamos a dar aquí a Murdock ahí nos da el logro esto se lo vamos a dar aquí a este, vamos a hacer el arpeneo el arpón, digo yo el arpeneo vamos a hacer el arpón vale esto no tiene nada que vender y voy a aprovechar para acabar de subir la fuerza antes de que toque la llamada traje nada porque sigue pegando los guardias vale, ahora vamos para allá que no quiero que me quiten el traje vale, vamos a por el otro, no quiero que me quiten el traje esto lo voy a dejar aquí pam, pegamento, pegamento de sobra, eh tengo voluntud haré papel maché, supongo y haré papel maché joder que tonto estoy, coge esto, ahí está supongo que haré papel maché porque como voy a pegar a los guardias a ver si les hago una copia de la llave bueno, encontramos una de las llaves bueno, es que no sé si pegar o no pegarles y una vez que ya tengo el traje, si la hago bien voy a subirme la inteligencia mejor porque si la hago bien, ya que os salí por las noches podemos vamos a ir para acá a ver si por un casual vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí pero ahora lo bueno es que ahora podría subir no, no podría subir todavía, tendría que subir por la noche tendría que subir por la noche, estaba pensando en su vida y su vida arriba al tejado, tendría que ser por la noche esto está bien rafa máquina se ha portado bien, se ha portado bien vale, pasta de dientes, clip vamos a buscar un peine Creo que tengo una, tiene que haber pillado mechero todo esto, ahora vamos a prender aquí esto, cable de la tirolina, aquí está el mechero, y sacamos el plástico derretido, lo que nos hace falta es, no tengo inteligencia, pero vamos a subir inteligencia, tengo 63, vamos a subir, bueno la inteligencia es lo que más rápido sube, es lo más fácil, pones a tener aquí unos libros sobre tutoriales y ya está, ahí vamos otro, de ballizas, vale, porque, tengo 72, era 80 creo ¿no? dijimos la otra vez, puede ser, porque, porque era hostiable, y esas, eeeh, 57 de fuerza, vale, ahora les daré esto, y, 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 a ver si alguien vende, a ver si me vende, a ver si tiene algún interés, a ver, no tiene nada, pero, Fenies, es la propia opinión tiene de mi, Murdock, ahí está, Murdock 77, bueno, he cambiado de objeto, vale, vamos a ir a cerrar lo otro, vamos a ver, me da para uno más, y, vale, ahora voy a hacer, voy a hacer lo otro, el papel maché, que se me ha ido la cabeza, ahora, con esto, no, ahí está la base, me ha ido la cabeza de repente, pero va a ser bien, 79, vale, es que lebra, tengo que tener que ir aquí, le pego, y esa, y esa no, no entiendo por qué me ha dejado, vale, Murdock era colega, verdad, pero tenía, bueno, estoy más cansado para pegarle, que fail, que fail, vamos a descansar, vamos a descansar, vamos a descansar, y ahí iremos a por lo otro, podemos copiar así la llave, si, no, si, no, si, si, que va a ser que no, porque va a pasar como siempre, me dijo que fue Fran Royuela, creo que me dijo que era la roja, la que había faltado, creo que es la única que hay, vale, mea, fénix, alguien gana, ahí entra que lebra, clavos, eh, nada, voy a pegarle a Mónica, a ver si viene por aquí, no nos ve nadie, vale, vente por acá, no sé por qué le he pegado y no le quita vida, ahí, vaya, bien esquivado, bien esquivado, contenido de mezclas y cerilla, vale, esta no hace falta porque es un objeto, llave de la celda, no me hace falta, contenido de mezclas, me podría hacer falta porque antes lo perdí, lo voy a hacer, comprobar, dejadnos algo tirado en el, vale, voy a hacer una cosa, Vamos para acá Esto lo podría dejar aquí porque me puedo hacerlo cuando quiera Vale Aquí no dejamos nada, de acuerdo Entonces ahora sí que podría subir aquí Subirme Dejo esto Bajo Y hay que hacer ejercicio, de acuerdo No, no hay problema No, tú te vienes conmigo que tú me haces falta Vale Ahora voy a subir fuerza porque no quiero que me baje Voy a pegar el meal que vamos a actualizar Nada útil No es útil ¡Ay! ¿Quién me está pegando? ¡Me está pegando Mónica! ¡Ah! Me ha pegado Mónica ¡Corre, corre, corre! Vale, a ver si tengo un mechero por aquí Vale, nada, pero me curo Aquí no hay ningún mechero Esto es mechero porque este es uno de los objetos que me hace falta juntar con un mechero Aquí está, ¿veis? Ahora hago así Y tenemos una mecha improvisada Y este es uno de los objetos importantes que necesitamos Así que vamos a ver A ver si lo podemos esconder hoy Lo que pasa es que llevo mucha mierda ilegal encima A ver Ma Pegamento Y esto, ¿se me cascará o no se me cascará? Aquí ya lo he usado muchas veces Vale, por la noche, por la noche Por la noche lo voy a dejar escondido por ahí Bueno, coño, puedo venir por el día también No, 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 por la noche Tengo que subir por aquí Trepar Bueno, la noche va a ser larga Hoy va a ser larga la noche Madera, madera y un jabón Hoy va a ser la noche larga 84 Voy a dejar su inteligencia Bueno, le pego a alguien Ah, Murdoch Tenéis que ir a que te pegue a Murdoch Vale Vale, así Hacemos la esta Tenemos un póster Que no está mal Sito Murdoch por pegarte Pero me hace falta Ya tenemos el primer objeto El primer objeto Y tenemos un póster más Vale ¿Dónde deberíamos ir ahora? Aquí no hay nada Por aquí sí Y esto lo cerrarán con llave No creo, porque lo del metal Y el metal está cerrado ahí Vale, pues vende aquí lo del metal seguramente Porque si además puedo entrar Podré pillar cosas de metal Sería una buena idea Ay, ¿dónde más había? ¿dónde más había? Vale, aquí nada Aquí nada que es lo de aislamiento Está lejísimo De ningún sitio Vale, por aquí nada tampoco Ah, sí, mire, aquí abajo hay algo Y aquí se puede entrar No, tendría que romper aquí O a ver Si me vengo por aquí Pero esto parece que está en un sitio alto ¿Verdad? Esto parece que está en un sitio alto Entonces Lo mismo de hacer un agujer No me sirve de nada Dudas, dudas, dudas Y esto Me echa improvisada No vale para ahora Vale, son las nueve Todas de noche Y ahora subiré a esconder Esto Cuando se haga de día Se me ha pasado que el día esté volando La verdad Voy a ponerme aquí Y ahora lo que voy a intentar Va a ser aprovechar Más día Entonces Espero que no pase nada raro A ver si viene alguien de estos Y vende algo Vamos, vamos Venir, venir, venir Ahí está Vamos en media En las revistas Que no me vale para nada Vale, vámonos Ya voy, ya voy Joder Si me había pillado la policía Antes de A ver En un principio Tú quedas aquí Vale Que no entre nadie Vale Y la avería salir de por aquí Y no me harían de pillar Bien, bien, bien Así aprovechamos más el tiempo Ahora vamos a irnos arriba Vamos a dejar Claro que esto se podrá romper Claro, claro que esto se podrá romper Entonces Espero que no se rompa Vale, no se ha roto Tácticas ninja Y a ver Aquí tengo bastante sitio Este y esto Vale, perfecto Aquí no voy a subir más, ¿verdad? Uno estrella Vale Ahora venimos por aquí Vale, esto lo pongo aquí Esto lo dejo aquí El postre se viene conmigo Vale, entonces Esto lo dejamos Mira la que estoy liando Para escaparme Y dónde vamos a ir Aquí a la metal Al metal, metal, metal El metal ya está lleno Vale, guiarte Anda, yo también lo estoy cogiendo Por un sitio Por el que no se vea Ahí me manda huevos Vale, se ha roto el tenedor Anda, que estoy pillando yo Por un sitio Por el que no se me vea el huevo Vale Aquí creo yo Que debe haber otro ingrediente Aquí, bueno, lo que estoy viendo De todas maneras Es que por aquí no pasa policía Ahora mismo O sea, que este es un sitio Tranquilín y guay Vamos a ir ahí Bueno, pues este sitio Que parece fácil 28 No veo ningún policía Con lo cual es perfecto 20% Oh, que rabia Me he quedado otra vez Por aquí así Vale, quedó un 8% Vamos a investigar Aquí podría entrar Si me hice la gana Caso es que de metal No hay profesión Para poder entrar Queda un 4% Y puedo entrar ya Luego mañana haré otra vez Otra rendija Por si acaso Tengo que hacer más rendijas Lo bueno es comer mucho papel Del váter de este Puedo hacer un montón Mucho pegamento Quiero decir yo Venga, vamos Vamos Déjame Ahí está La policía Hemos visto Y no viene Uy, todo lo que hay aquí Tú, tú, tú Tú tienes aquí Cono de metal Cono de metal Y pillo uno de cada Vale Nos ha quedado Poste un poco Un poco raro Bueno, voy a dejar así Vale, pues hemos conseguido Otra piecita Esto mañana ya lo Lo voy a hacer así A ver si puedo entrar Vale No tengo papel Uh, que me pega este Uy, no puedo pelear No Qué cabrón Que se ha chivado Vale, no sé Acabo de pasar No sé Qué acabo de pasar Ah, que me soy Aquí arriba Bueno, pues voy a Echarme a dormir Y ya veremos Qué pasa mañana He dejado a dormir Afuera Ahí se ha quedado Lo puedo comprar A ver, destrucciones Mira, un chaleco Un de este Así que espero Que mañana vaya a la cárcel Según me despierte Ya lo veremos Cuando me levante En fin Me la estoy jugando Tenemos un montón Más de cositas Mañana hay otra rendija Y nos iremos para adentro Así que espero Que os haya gustado Y hasta la próxima